¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvaed y en este vídeo vamos a platicar sobre un pequeño problemita Les ha pasado que a veces tienen algún sonido que por ejemplo fue una grabación o era un sample, algo por el estilo que cuando ustedes lo cargan resulta que ya tiene reverberación, que ya tiene delay y ustedes quieren poner sus propios delays, sus propias reverberaciones pero al hacerlo sobre esos que ya tiene suena raro o suena feo o cualquier cosa de este estilo Entonces, ¿hay alguna forma en la cual le podamos quitar la reverberación a estos sonidos? En este vídeo vamos a hablar sobre un par de técnicas que te pueden ayudar No te vayas y quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo Esta clase de situación suele ser muy típica, por ejemplo, con las vocales A veces hay vocales que nosotros nos mandan lo que conseguimos y que le quieres hacer un remix o quieres hacer, no sé, un cover o lo que tú quieras y ya tienen reverberación, pero ¿cómo se la puedes quitar para que tengas más control de la señal? Pues bueno, vamos a ver dos herramientas Aquí esto quiero aclarar también que no se van a conseguir resultados perfectos De hecho, lo mejor es tratar de conseguir la señal original dry, sin efectos, sin nada procesado Pero si no es posible, pues bueno, hay un par de cosas que pueden hacer Antes de pasar a estas formas, hay plugins que se dedican exclusivamente a eso A aplicar algunos efectos para tratar de quitar la reverberación El problema con estos es que son de pago y a veces son bastante costosos Si quieren conocer un poco más sobre este tipo de plugins, déjenmelo en los comentarios y es probable que haga un review más adelante A lo que me quiero enfocar aquí son dos técnicas que ustedes van a poder aplicar sin importar el Do que usen Así que vamos a verlo Tengo aquí dos ejemplos, tengo un loop de batería Como pueden ver hay una reverberación bastante fuerte Aquí con un poco de espacios Ok, para que alcancen a escuchar esa reverberación que está siendo aplicada a la batería Y también tengo aquí el caso con una vocal Muy bien, entonces primero debemos entender exactamente qué es la reverberación La reverberación es el color que va a adquirir nuestro sonido dependiendo del lugar en el cual está sonando No es lo mismo tú platicando en una iglesia, en un baño, en un hospital, en un bosque Siempre va a sonar diferente porque tu sonido Lo que tú estás emitiendo o los sonidos Rebotan en las diferentes superficies y crean esas reflexiones Que interactúan entre sí y le da cierto color Y además tarda más en desaparecer el sonido Entonces tenemos ahí dos cualidades Una, el color del sonido de la reverberación Y la caída o esas reflexiones que quedan flotando en el aire Entonces de el color, hablar del color es un poquito difícil hacerlo Porque no sabes en realidad cuál sería digamos que el color o el timbre del sonido original Así que ahí es un poco difícil tratar de quitar esa reverberación Se puede llegar a tratar con algo de ecualización Pero la verdad es que es complicado Así que donde nos vamos a enfocar es en el segundo aspecto de la reverberación Es decir, ese tiempo que se queda flotando en el aire Y para eso tenemos dos opciones La primera es una puerta de ruido Ok, vamos a cargar entonces aquí un plugin dentro de mi cadena de efectos Ustedes pueden poner la puerta de ruido que ustedes quieran O la que tengan a la mano Pero en sí, una puerta de ruido funciona de la siguiente manera Vamos a tener aquí dos controles Uno va a ser el umbral Que en este caso es este que está por acá Vamos a seleccionar un umbral Y vamos a seleccionar también un nivel de ganancia Entonces, ¿qué significa esto? Que todo aquello que esté por debajo del umbral Le va a bajar el volumen ¿Cuánto? Pues bueno, lo que seleccionemos aquí En la segunda perilla que es la de ganancia De esta manera, por ejemplo, la reverberación Podemos escuchar que es esa como cola ¿No? De ruido que queda flotando Entonces, esa la podemos recortar de forma automática Con una puerta de ruido Entonces, por ejemplo, le podríamos poner que le quite poquito Digamos, no sé, 4 o 5 decibeles Vamos a ponerle un poquito más Y se va a notar, por ejemplo, aquí ¿No? Donde hay espacios No, fíjense Aquí digamos que está la puerta apagada Y aquí está encendida Antes de continuar, recuerda Si te está gustando el video Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos Además, te invito a visitar mi página oficial AllbyteMusic.com Donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos Mis servicios de mezcla, masterización, clases personales Y mucho más Ustedes pueden ser tan agresivos como quieran Va a depender mucho de la fuente Por ejemplo, este, como es un caso de percusión Hay muchos picos Ustedes también, tal vez podrían, por ejemplo Poner un umbral muy alto Pero que el nivel de ganancia a lo mejor sea poquito ¿No? Para que no se escuchen como que esos bajones de volumen tan fuertes ¿No? Vamos a analizarlo un poquito más Vamos a hacer un pequeño zoom Y vamos a dejar que reproduzca Y vamos a ver más o menos Donde están los picos Ok Podemos ver, por ejemplo Que la mayoría de los picos Sobrepasan este nivel Ok O incluso podemos ponernos un poquito más abajo Para dejar que pasen estos pequeñitos Y podemos quitar todo lo que esté por debajo Ok O lo podemos poner más arriba Ok Esto hace que ya suene como un poco más limpio Más cortado Ok Y pueden, en algunos casos Las puertas de ruido Pueden llegar a tener este control Ok Para que la curva no sea tan cortante Sino para que tenga un poquito De pendiente ¿No? Fíjense que por ejemplo Si yo lo dejo hasta abajo Todos los cortes son líneas verticales Pero si yo le subo un poquito En lugar de ser verticales Tienen como que un poquito de inclinación Vamos a ponerlo al máximo No, por ejemplo Ahí podemos ver estas líneas Y obviamente se nota menos el efecto Como que es más suave O más transparente Así que si su puerta de ruido De su plugin Tiene este control Con eso pueden hacer algún ajuste suave Vamos a ver cómo quedaría Este mismo efecto Ahora en la vocal Vamos a ponerlo ahí Sin la puerta de ruido No, en este caso Es un sonido distinto Ya no hay tantos picos Es un sonido como Un poquito más sostenido Ahí tal vez podremos Por ejemplo Poner esto más arriba Pero el release Dejarlo más largo Entonces en los silencios Si se nota obviamente Que está mucho más limpio Pero cuando está sonando la vocal A un volumen constante Pues ahí está la reverberación Es lo que les digo No podemos quitar como que la cola Por completo Pero sí tal vez Esos espacios Que quedan sobrando No, pero el color Es muy difícil recuperarlo Hay algunas otras formas Que podríamos intentar En otro video Pero es mucho más avanzado Es decir Tratar de tomar un muestreo Tratar de ese muestreo Hacer una cancelación de fase Cosas por el estilo Pero no nos queremos meter En esas complicaciones Ok, este es el método 1 Vamos a ver el método 2 Para el método 2 Vamos a utilizar Un tipo de plugin Que se llama Modelador de transientes O de transitorios O en este caso El nombre de hecho De Felsstudio Es Transient Processor Que significa esto Que es un transitorio Sobre todo Un transitorio Es esa porción Del sonido Que sube y baja Muy rápido Ok Y en el caso Por ejemplo aquí De la batería Si nosotros Nos vamos a reproducirlo Desde el inicio Ok Estos picos Que vemos acá Estos son los transitorios Ok Esas subidas Y bajadas rápidas Aquí A diferencia De hacerlo Con una puerta de ruido Yo no tengo Que seleccionar Un nivel de umbral Porque el nivel de umbral Lo detecta automáticamente Con los transitorios Ok Bien Entonces Normalmente Un modelador De transientes O de transitorios Lo que va a tener Son dos Uno para el ataque Dos controles Y otro para la relajación Y este es el que nos va a interesar El de la relajación Porque significa Que cuando el transitorio Se acaba de pasar O está apagándose Como queremos manipular Esa porción Del volumen Ok Entonces aquí Yo le estoy poniendo Muy agresivo Para que Deje los transitorios Pero lo que va Después de los transitorios Casi no se escuche Muy bien Entonces Si nos da una sensación Como de más limpieza Pero al mismo tiempo Tenemos algo de problemas Porque llega a sonar Como un poco más apagado Así que tienen que tratar De buscar un punto intermedio Por ejemplo Ahí no estaré nada mal Y algunos También traen Este para poder Manipular la curva Que sería más o menos Como la curva del release Que vimos en la puerta de ruido Este es como que Más agresivo Más preciso Y este es como que Más general Va a dejar pasar Más ruido Pero se van a notar Menos los entrecortes Si se notan Ok Quita la revelación Pero no hay tantos cortes En cambio este De repente suena Como más el Y bueno Esto es para el cuerpo Del transitorio Y esto es para El pico del transitorio Entonces pueden hacer Algo ahí Como que Una combinación Ok Si se dan cuenta El resultado Es mucho mejor Que con la puerta de ruido Al menos Para este caso De sonidos Que son como Más percusivos Por ejemplo Vamos a verlo aquí Donde están los silencios Porque de todas formas Alcanza a dejar Un poquito de la cola Sobre todo Se notan las frecuencias graves Tal vez esto Después del transitorio Sin procesos Lo podríamos Combinar Por ejemplo Con un Así una puerta de ruido No hay por qué Quedarse con uno u otro Podemos usar los dos Vamos a hacerlo grande Para que Podamos ver Con mayor precisión Ahí se ve esa colita Esa la podemos atacar Ok Suena ya mucho más limpio Con esa combinación Pero bueno Todavía Queda la parte De la vocal Vamos a ver Cómo se comporta La vocal Cuando la aplicamos Este El de transitorios Ok Aquí puede llegar A ser problemático Porque si se dan cuenta La vocal No tiene esos picos Completamente agresivos De una percusión Por eso Es que Aquí vemos que El comportamiento Es como más errático O sea No es tan preciso O incluso Llegamos a notar Algo así como De una vibración Medio extraña Esto sería el puro De transitorios Esto sería el puro de transitorios Es poner más de un solo Procesador de transientes O de transitorios De esta manera Tal vez Este digamos Que termina quitando Lo más agresivo El siguiente De la cadena Ya se encarga De los detalles medios E incluso Podían poner un tercero O una puerta de ruido Para terminar De limpiar Lo que se quedó Por ahí Ok Este entonces Es un ejemplo De cómo pueden combinar Los dos Para tratar de quitar La reverberación De sus sonidos Si les interesa Ver alguna técnica Más avanzada O incluso Algunos de los plugins Que son especializados Para esto Incluso hay por ahí Uno que otro gratuito Pero bueno Quería mostrarles Primero Las técnicas normales Para usarlo En cualquier do Con las herramientas Que tengan a la mano Pero si les interesa Que hable más a fondo De esas otras herramientas Pues bueno Déjenmelo abajo En los comentarios Por último No olviden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Porque si no la activan Es como si no estuvieran suscritos En un momento más Estarán escuchando Una de mis canciones Y nos vemos en la próxima Contigo Estoy vivo Y no encuentro Palabras Para agradecer Mi vida Cambiaste Desde que tú llegaste Me niego a volver Quédate aquí Latí conmigo